Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 4 del episodio 2 del Resident Evil Revelations 2 Y seguimos, ahí está, donde lo habíamos dejado Bueno, estamos acá con mi compañera Claire que se está a punto de morir No encuentro vida, no encuentro torniquete, no encuentro nada Y estoy... no sé cómo estoy sobreviviendo, eh Ahí... de pedo Mirá cómo está, mirá Ahí ya está con un pie en el otro mundo No, sabía que te iba a hacer Estoy que no puedo más, eh, que tengo que... Vale Vale Tengo que apuntar bien, tengo que hacer todo correctamente porque con un error y... Pssst Chau Estamos muertos Tal vez ¡Espera! A ver, fuera. Botellas vacías. No, por favor, tiene que haber vida en algún lado. Bueno. ¿Vas a poder saltar? Sí, fuiste. Me están ponentes de agua. Hoy, ¿quién es? ¡Espera! ¡Tranquila! No tengas miedo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Te ha traído esa señora? ¿Dónde está? —Despacio. Dejame la media. Seguro que tienes mucho miedo. Yo también. Me llamo Moira. ¿Ves? Somos como hermanas Ya ha pasado todo ¿Cómo se llama tu amigo? Lodi Sois muy valientes Se te dan bien los niños Vamos Vale Así que has estado escondida todo este tiempo ¿Tú sola? Sí Eres una chica muy valiente Pronto todo habrá terminado Escucha, en esa torre de allí hay una mujer muy mala Cuando acabemos con ella nos iremos de esta isla juntas Sí, primero tenés que curarte, genia Porque así no vas a llegar a ningún lado No, vendas, no, no quiero vendas Quiero un puto torniquete Sí, bueno, no me sirve de nada, ¿no? Las vendas estas de mierda Usar, pasar, descartar No, no me sirve para nada Bueno Eh, bueno, pasame todas las balas Bien Bien Pásame esto Y esto Entonces ahora recargamos todo Recargamos esta que ya está La 3 Y la 4 Vamos con la 3 Bien Eh, una botella Acá está todo bien Tenemos que, por favor, conseguir vida No, vas Está bien con la munición Todo Bien con la munición Muera, has oído eso No Sí Otro culo gordo Andante de esos Perdón Quería decir, señor culo ¿Y qué le hacemos al señor culo? Qué cara Acá, bien No, munición de metralladora Basta con la metralladora No, igual no tengo nada, ¿no? Obviamente ¿Esta qué? Nada Bueno, seguimos No le puedo hacer nada Porque estoy más muerto Creo que Me respiran cerca Y ya me morí Bien Bien, grabó Grabó, grabó Grabó acá Así que si me muero Voy a empezar a partir de ahí Shhh Hay algo allá abajo ¿Por qué tiene que bajar ella? ¿Por qué? No, vamos a poner esto Y con las copitas Lo matamos muy rápido No te mueres Hasta que te avisemos Ven No te mueres No lo vi a ese No lo vi Ay, por qué Decime que ahora empiezo Con toda la vida Porque si no No voy a poder No No estoy bien Shhh Hay algo allá abajo No sé No sé cómo voy a hacer No sé No sé No tengo idea A escopetas y a bombas Ya está Otra no me queda Mierda No te muevas No te muevas Hasta que te avisemos No te muevas 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 ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Esto es distinto! ¡Como siempre! ¡No! 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 ¡Toma munición! ¡Gracias! ¡¿Qué?! ¡¿Estás bien?! ¡Shh! ¡Hay algo allá abajo! ¿Estás bien? ¡Shh! ¡Shh! Sнет ¡Setín! ¡No! ¡Sentirá! SS- Mierda, no te muevas hasta que te avisemos. Ven. No te muevas. 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 No te muevas.